Bueno, pues hoy estoy en la clínica Boston Medical Anesthetic con el Dr. José Daza y yo estoy muy nerviosa pero muy emocionada a la vez porque esta vez no solo vengo a hacerle mil preguntas sino que es algo que yo deseo, que yo quiero, doctor, y que es un aumento de senos. Dígame, ¿cómo podemos empezar con todo eso? ¿Cómo es el primer acercamiento de una clienta con el doctor? Mira, realmente la mayoría de pacientes que llegan acá tienen alguna idea de lo que buscan. Eso es muy importante porque yo no soy el indicado para elegir la talla. Nuestro trabajo es identificar lo que cada paciente busca y recrearlo a través de una cirugía. Hay mujeres que quieren gustos muy grandes, unas copas B. Hay mujeres que son muy conservadoras y quieren una copa B. Y la copa C, que es como el busto normal, tamaño normal, es la cirugía que realizamos más frecuentemente. También utilizamos generalmente este folleto y mucha información en la cual podemos ver. Primero el diagnóstico, el diagnóstico de cómo está el busto para poder decidir el tipo de cirugía que nosotros vamos a planificar. Yo puedo hacer la cirugía a través de la axila, de la areola, debajo del sur, como amable. Realmente cada paciente tiene una opción ideal. No se vale hacer la cirugía por el mismo lugar siempre. Porque así no van las cosas. Y por eso tengo que recalcar que es muy importante porque yo había platicado con muchísimas amigas. Y me habían dicho, Gaby, que ponte tanto y que sea por aquí y por atrás del músculo. Ahora que llego contigo me doy cuenta que das respuestas completamente diferentes a mi cuerpo. Exactamente. La cirugía debe ser individualizada. Existe una infinidad de tallas y formas de implantes. Y realmente yo voy a elegir uno para ti. De acuerdo a todos los datos que tú me des. Como te gusta la caída, la forma, el escote, el tamaño. Si quieres el implante como para el trabajo, hacer pasarela, entrevista. Todo eso se debe tomar en cuenta para lograr. Ok, tu estilo de vida, tu cuerpo, para que las quieras. Como bien dicho porque también se vale. Así es, así es. Está muy bien. Porque acá podemos hacer cirugías de todo. ¿No? Desde aumentos estéticos, reconstrucciones, todo tipo de cirugía de uso. Entonces, este proyecto nos ayuda mucho. Después generalmente hacemos una revisión individualizada para tomar diagnósticos. No te olvides que somos médicos y todos los médicos necesitamos hacer un diagnóstico para ofrecer un tratamiento certero. En base a diagnósticos de gusto vamos a ofrecer unas dos o tres opciones de tratamiento para lograr para ofrecer lo que tú buscas. Y quedar contenta. Así es. Más aún, siempre quedan muchas dudas porque esto es muy teórico. A las mujeres les gusta verse, ver cómo se van a probar, cómo se van a ver con un vestido, con una playera, con un etcétera, etcétera, un traje de baño. Entonces, lo que hacemos después son pruebas y simulaciones. Primero ver fotografías de pacientes que ya hemos operado unas mismas características físicas que tú y hacer una prueba de simulación 3D donde tú puedes ver más o menos, puedes probar diversos detalles. Eso es muy interesante porque es lo que me estás contando. No cualquiera lo tiene y es un plus que nos puedes dar tú. Siempre es importante. Para mí, la cirugía técnicamente la dominamos. Siempre vamos de la milla de satisfacción completa, todos nuestros papeles. Pero siempre está la duda de qué es lo que tú quieras. Mi trabajo es entender lo que tú buscas y poder reflejarlo. Y con el cama ayudarlo más. Es una herramienta más. Es una herramienta más que realmente ayuda, ayuda un poco, pero no despeja todo. No es todo, no es solo el software, no es solo las fotografías. Realmente es el conjunto de todas las estrategias que tenemos. Nos da una idea, a grandes rasgos de ella. Puede ser. Ok. Pues muy interesante, doctor. ¿Te parece entonces si vamos a realizarlo entonces? Excelente. Vale. Vamos. Aquí estamos utilizando este lente láser. Con una aplicación muy novedosa para realizar un escáner tridimensional del cuerpo. El cuerpo de Gaby. Esta simulación se puede hacer para cualquier tipo de cirugía. Para liposucciones, para cirugías de la lucha, para simular alimentos de gusto, de glúteo, etcétera. Acá ya tengo la simulación de probar el implante que vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer que tú te veas en realidad virtual, si tú gustas. Ya vean esto. Está buenísimo. Y tú vas a sentir que estás en un espejo. Ok. A ver. En serio, esa soy yo. Así es. Ahora puedes ir a la izquierda. Y me tengo que girar. Ajá. Puedes ver de arriba, de abajo, exactamente como se vea. ¿Te gusta? Sí, mucho. Tú dime, si quieres un busto más pequeño, más grande. O sea, que puedes cambiar. Yo puedo cambiar acá. Para ti también, ¿no? Así es. A ver. Pues mira, la verdad es que yo tenía la idea de que fuera más. Y veo este que pusiste que son doscientos y no, 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 no. Sí. Creo que es la mayoría de la partida. A ver, pero tengo otra opción, no, 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 no. Mira, los cambios importantes nunca son de diez y diez gramos. Ok. Vamos a poner trescientos gramos. Ok, que más o menos es algo que tenías. Ahí está. Lo hicimos recién con trescientos gramos. Esta es una simulación con otro implante, trescientos gramos. El resultado es un busto treinta y dos D. Considero que es exagerado. Sí, no, no. Usted tenía razón. Doscientos, doscientos deberían. Alrededor de doscientos creo que es la medida ideal. Está perfecto. ¿Te recuerdo? Ah, sí, no, sí. Estamos listos para la cirugía. Mira, para finalizar, tenemos una gran base de datos de alrededor de dos mil pacientes operadas. Y siempre va a haber alguien con las características físicas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, esta paciente es muy parecida. En estatura, en diámetro de torax, en tamaño de busto. Yo tengo la habilidad de recordar. Entonces, esto es una cirugía con un implante de ciento cuarenta gramos. ¿Ciento cuarenta? Cuando ya hay un busto pequeño, si es un busto, tú tienes más busto que ella natural. Entonces, tú quedarías con este mismo implante de ciento cuarenta gramos, ¿cómo un busto más grande que ella? ¿Cómo? Entonces, eso es muy importante. Es difícil de explicar que cuando ya hay una glándula mamaria hay que poner implantes. Perfecto. Bueno. Perfecto. Entendido. Estamos hechos. Hechos. Traducido por Marie Arias